¿Habéis sido rescatados, no a un precio barato, sino al precio de la sangre de Cristo? ¿Habéis purificado vuestra alma con la obediencia a la verdad, que os ha llevado a amaros como hermanos totalmente? Es la primera carta de San Pedro y es lo que hemos escuchado hoy. Y me parece una preciosidad caer en cuenta de esto. Jesús va adelante corriendo y los apóstoles se extrañaban de que iba tan rápido porque iba deseoso de dar su sangre para nuestra salvación. Hemos sido rescatados por la sangre de Cristo. Esto es muy grande, no con una vagatela. Le has costado a Cristo su sangre. Vales la sangre de Cristo. Y dice después, y has sido purificada tu alma por la obediencia a la verdad. La obediencia a la verdad. El otro día un hombre al que queremos mucho en esta parroquia me contaba que estaba ahí donde la mentira, que yo le suelo decir al dueño que le añada tiene las patas muy cortas. La mentira tiene las patas muy cortas. Entonces pasa a ser un nombre ya católico. Pero bueno, se llama así el bar, la mentira. Dice que le vino uno que se mostraba como con una deficiencia mental. Y le dice, mira, tengo un billete de lotería. Me ha tocado un billete de lotería. Y ha sido premiado el billete de lotería. Lo que pasa es que no sé cómo cobrarlo. Y entonces, si me ayudas, te doy 20.000 euros. O no sé cuánto era, un montón de dinero. Si me ayudas, ¿no? Y entonces él, pues con afán de ayudarle, ¿no? Pues dice, bueno, pues tenemos que ir. Pero a la vez con una cierta tentación de 20.000 euros, ¿no? Viene un tercer hombre. Y dice, bueno, bueno, ¿pero qué es esto? Estaba compinchado con el primero. ¿Pero qué es esto? Hombre, menuda tajada vamos a sacar de aquí los tres. Y dice, sí, sí, pues vamos a cobrarlo. ¿Y cómo se cobra tal? Pues yo sé dónde está el banco, no sé qué y tal. Y entonces ya se suben a un coche. Van a ir hacia el banco. Y dice, bueno, pero para esto hace falta una cartilla, un número de cartilla. Y dice este hombre, que cayó en cuenta. Dice, uy, si le estoy robando yo a este hombre. Si hago esto, le estoy robando yo. Y esto es mentir. Esto es engañar. Y dijo, ch, 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 parar. Parar un momento el coche. Parar un momento el coche. Y ya se bajó. Llamó a su familia. Llamó a la policía. Y denunció. El mítico robo de, pues eso, ¿no? De la estampita, no sé cómo le llaman, ¿no? El número premiado. Esto esta semana pasada aquí. O sea que, ojo, cuidado. Si viene uno con un papelito de estos, es un engaño, ¿no? La mentira. Te coge el diablo siempre por una parte que tú caes, que tú caes, bueno, si me tocan 20.000 euros no estará nada mal, ¿no? Te engaña, pero en realidad está haciendo que tú engañes. Te sientes culpable por haber engañado, te sientes culpable por haber engañado, has caído en una trampa y de ahí que te roban. La mentira tiene las patas muy cortas. Se acaba descubriendo antes al mentiroso que al cojo, con perdón por los cojos que hay en la asamblea. Nosotros somos purificados, nuestra alma, por la obediencia a la verdad. Tenemos que vivir en verdad. Cristo, por decir la verdad, que es el Hijo eterno de Dios, y por defender la misericordia contigo, fue muerto en cruz. Y nosotros tenemos que vivir conforme a la verdad. Y ser transparentes. Pues mira, he caído, he caído, perdón, he mentido, he mentido, perdón. Pido misericordia. Pero no vivir tapando, tapando, tapando una mentira y vas metiéndote en una mayor, en una mayor, y al final engañado, engañando. Purificados por la obediencia a la verdad. Qué fácil es engañarnos. A ver, Santiago y Juan, ¿por qué queréis un puesto a la derecha y otro a la izquierda? Te estás creyendo que eres no sé qué. Si eres un pescador, ¿qué estás haciendo? Y así cada uno de nosotros vive en la verdad. ¿Quién eres? Una pobre criatura, ahora eso sí, rescatada a precio de sangre de Cristo. Valiosísimo. Valiosísimo, ¿para qué? Para que una vez rescatado, te pongas a servir a los demás. El Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y dar su vida en rescate por los demás. Te cueste lo que te cueste. Si te cuesta la vida, te cuesta la vida. Y termina San Pedro diciendo, para que os améis como hermanos, dándoos totalmente. Esa es la verdad. Si hemos sido rescatados por nuestro hermano Cristo, es para que rescatemos con nuestra sangre a nuestros hermanos. Para que vivamos la verdad de esa entrega. Y esto te cueste lo que te cueste. Hoy tenemos el testimonio precioso de un mártir de nuestros tiempos. Mártir del corazón. San Pablo VI. En un contexto, en un contexto eclesial, de un caos, en el que todavía no estaba el catecismo de la Iglesia Católica. El posconcilio, el concilio, todo el lío aquel del mal espíritu. No del espíritu del concilio, que es el Espíritu Santo y que es una preciosidad del concilio, sino de la mala interpretación del concilio. Saca él, el credo del pueblo de Dios, con una firmeza tremenda, hablando de la fe verdadera. Y saca, en el tema más controvertido de la humana evite, los métodos naturales, la anticoncepción, la doctrina católica, se acabó. Ya no volvió a escribir más. Le machacaron. El pobre hombre, por ser fiel, le machacaron. Pero fue fiel a la verdad. Su alma fue purificada por la obediencia a la verdad. Y estamos muy agradecidos. ¿Cuántos matrimonios han salvado por vivir bien esta doctrina? ¿Cuánta entrega, cuánto sacrificio, cuánto amor verdadero, cuántas relaciones sanadas, porque se ha entendido el fin unitivo y procreativo? ¿Cuánta fe salvada, porque el credo del pueblo de Dios volvió a la doctrina verdadera y no a las cosas que estaban diciendo fruto de las ideologías del momento? Pues como hoy, hace falta ser purificada el alma por la obediencia a la verdad. Estás cayendo en un pecado, reconócelo. Vive con humildad y ponte delante de la misericordia de Dios, que vales la sangre de Cristo. Gracias, Señor, por habernos rescatado con tu sangre. No permitas que vivamos en la mentira. Concédenos vivir en la obediencia a la verdad, purificando el alma. Y concédenos amar a los hermanos, dándonos totalmente a ellos, como tú lo has hecho por nosotros. Gracias. Gracias. Gracias.